Buenas noches a todos. Buenas noches a todas. Vamos a dar el resumen del Consejo de Ministros número 19 que hemos tenido el día de hoy, que ha terminado hace algunos minutos. Hemos tenido un informe presentado por el Ministerio de Trabajo sobre la evaluación de los CAS, que lo va a explicar posteriormente el Ministro de Trabajo. Y asimismo hemos tenido varios proyectos de leyes que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que también lo va a explicar el Ministro de Trabajo. El proyecto de ley que modifique el artículo 107 del Código Penal, que lo va a explicar la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social. El proyecto de decreto supremo del programa nacional denominado Sistema de Atención Móvil de Urgencia, SAMU, que lo va a explicar el Ministro de Salud. Y luego hemos tenido algunos avances sobre un proyecto de resolución suprema en relación al mercado de valores que ha sido presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es sobre su reglamento de funciones y organización. Y asimismo se ha aprobado una autorización que ha solicitado el Ministerio de Transporte para el inicio de gestiones tendientes a una operación de endeudamiento hasta por 100 millones de dólares americanos para financiar el proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta, la viuda Unich, que lo va a explicar el Ministerio de Transporte y Condaciones, el Ministro de Transporte. Dejo entonces a la Ministra que va a informar sobre la propuesta que ha sido acordada hoy en el Consejo de Ministros. Muchísimas gracias, Premier. Muy buenas noches a todos, a todas. El día de hoy en este Consejo de Ministros, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia, ha sido sometida a consideración al Consejo de Ministros y aprobada por unanimidad la modificación del artículo 107 del Código Penal, artículo que aprueba la tipificación del feminicidio. Esta tipificación no existía en nuestro Código Penal, solo existía la tipificación del parricidio y esta tipificación nos homologa con muchísimos de los países de la región que han tipificado esta situación que afecta gravemente a las mujeres. La nueva pena para este delito tipificado de feminicidio es de 15 años, justamente por considerar que es un agravante la relación familiar, la relación afectiva que pueden tener las parejas con aquellos que finalmente resultan siendo sus víctimas. Además, nosotros saludamos especialmente esta gran demanda, que es una demanda de todas las mujeres del Perú, que se ha venido discutiendo todos estos meses y que el Consejo de Ministros toma como iniciativa desde el Poder Ejecutivo. Gracias, Ministra. Dejo al Ministro de Trabajo para que nos explique los proyectos que hoy día han sido acordados. Muchas gracias, Premier. Buenas noches. Gracias. En realidad, hoy en el Consejo de Ministros lo primero que se ha aprobado es el proyecto de ley de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Mediante este proyecto lo que estamos procurando es recuperar la labor y la función de las inspecciones del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo. Esta es una función que lamentablemente no se viene cumpliendo con regularidad y con normalidad en el país. Y entonces, a través de esta superintendencia, como organismo técnico, especializado, independiente, es que se fortalecerá la capacidad de fiscalización de la normatividad laboral en el país. Este proyecto se enviará al Congreso. Haremos el seguimiento para que pueda aprobarse lo más pronto posible. En segundo lugar, el Ministerio de Trabajo ha presentado un informe respecto del contrato de administración de servicios, como es que este compromiso de la campaña electoral por el presidente Ollantumala podemos ir resolviéndolo gradualmente. La idea es que los profesionales, el personal en el Estado que viene laborando bajo el contrato de administración de servicios, que tiene algunos derechos recortados, se lo pueda ir integrando a la normativa del empleo público en términos adecuados. Para ello, es que hemos acordado que esta será una solución gradual y la propuesta será elaborada y presentada de común acuerdo entre la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo. Gracias, Ministro. El Ministro de Salud nos va a informar sobre el SAMU. Gracias, señor Presidente. Muy buenas noches. Efectivamente, el día de hoy se ha aprobado el decreto supremo, que es la partida de nacimiento del Sistema de Atención Móvil de Urgencia, SAMU, que operará en primer lugar como un proyecto urbano en Lima Norte, como un plan piloto de implementación progresiva en el distrito de Comas, a una población objetivo aproximadamente de medio millón de personas, y progresivamente irá implementándose en todo Lima Norte hasta alcanzar nueve distritos y casi tres millones de personas, en el ánimo de generar acceso de salud para todos. Esto implica la implementación de unidades móviles, llámese ambulancias, motocicletas, y también fortaleciendo las unidades de atención en establecimientos y hospitales para que las urgencias y emergencias sean atendidas con calidez, con rapidez, a través de una central unificada, que es el número 106, y de esa manera interactuar, articular tanto con la seguridad social como con el Cuerpo General de Bomberos, para tener en conjunto un trabajo uniforme de la atención prehospitalaria. Lo que se pretende es mejorar el acceso, y esto para los más pobres, porque en estos pacientes también operará el SIS, teniendo una atención gratuita cuando el caso así lo requiere. Gracias, Ministro de Salud. No olvidarse que el 106 es el número de la central telefónica del nuevo programa de SAMU que se implementará en los próximos días. Dejo ahora al Ministro de Transporte para que nos explique sobre la carretera que se ha acordado su financiamiento en este Consejo de Ministros. Gracias, buenas noches. Efectivamente, el Consejo de Ministros acaba de aprobar el que se inician formalmente las gestiones para el financiamiento por parte del BID de hasta 100 millones de dólares para poder rehabilitar y mejorar la carretera Lima-Canta, la viuda Unich. Hay que relevar la importancia de esta carretera, cuyo financiamiento ya está preconversado con el BID, y estamos seguros no va a tener ningún inconveniente, y cuya contraparte nacional también ya está presupuestada para el próximo año. La importancia, digo, que se tiene que relevar porque nos va a permitir desviar, absorber hasta el 30% del flujo de tránsito de la carretera central por esta vía. Esto, obviamente, cuando esté concluida, ya se está avanzando por tramos. En total, nos estamos refiriendo a 207 kilómetros que van a implicar una inversión de aproximadamente 766 millones de soles, una parte de los cuales van a ser financiados a través de este endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Respecto a este proyecto, también es importante indicar que no solamente contempla la construcción de los tramos donde no hay asfalto, sino también el mantenimiento durante los próximos 8 años de esta carretera, con lo cual constituye un primer proyecto de esta naturaleza que no tiene referencias antes en nuestro país, y que con la colaboración del BID estamos seguros que vamos a poder usarlo como referente en otros proyectos carreteros. Gracias. Muchas gracias. Antes de darle las palabras para cualquier pregunta, quisiera recordarles que es muy importante que el día 29 va a ser el simulacro de sismo en todo el país, y este es un aspecto muy importante que deseamos que todos los medios lo comuniquen a la población general. El 29 de noviembre va a ser este simulacro de sismo. Estamos a disposición de las preguntas que hubiera de los diferentes medios. Buenas noches, primer ministro. Javier Solís de la Primera. Medios de información de Cajamarca indican que 1.200 marinos y efectivos del Ejército han llegado a Cajamarca. ¿Es eso cierto? ¿Y qué hará el gobierno para prevenir este paro indefinido del 24 de noviembre? Bueno, no tengo las cifras exactas de alguna movilización de efectivos que ha habido para Cajamarca. Sin embargo, nosotros hemos llamado a un diálogo a todas las autoridades, tanto regional como local, de la región de Cajamarca, para este día miércoles 23 en la presidencia del Consejo Ministro. Nos han indicado algunos de los alcaldes invitados a esta reunión que se encuentran en otros trabajos no previstos para poder atender esta agenda. Sin embargo, la invitación está abierta, el diálogo está abierto y nosotros lo que estamos invocando es a que se siga en este diálogo que nosotros abrimos para poder explicar el nuevo esquema que el presidente Ollantumala en la última conferencia de prensa ha dado a todo el país, en el cual se asume como principio fundamental que el agua es uno de los principales, es el principal preocupación de este gobierno y que el diálogo está abierto para enriquecerlo de cualquier tipo de observación que pueda tener cualquier ciudadano de la región de Cajamarca. ¿Se dio el verdad días antes con el presidente regional de Cajamarca y alcalde de Celendín para prevenir este paro? ¿No le he escuchado la pregunta? ¿Se dialogará con el presidente regional de Cajamarca y con el alcalde de Celendín para prevenir este paro? Bueno, estamos justamente invitándolos a este diálogo, hemos hecho esta invitación y esperamos que él siga en el camino del diálogo y no en el camino de otra forma de dialogar con las autoridades. El gobierno está invocando al diálogo, está invocando a que todo se haga de acuerdo al Estado de Derecho y eso es lo que nosotros tenemos que manifestarle a todo el país, que lo que nosotros estamos solicitando es conversar, dialogar, cambiar ideas, observar y poder mejorar cualquier tipo de desarrollo que se dé en cualquier región del país, en este caso en Cajamarca. Para los ministros de Trabajo y de Salud, ¿cuándo es la implementación de la Superintendencia de Fiscalización Laboral y cuándo empezará la implementación del SAMU? Bueno, en el caso de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es un proyecto de ley, hoy se tramitará en esta semana ante el Congreso de la República y en el Congreso de la República sigue el trámite de un proyecto de ley, solo que con la prioridad de haber sido enviado por el Ejecutivo. Haremos el seguimiento para que sea aprobado lo más pronto posible. Con el Decreto Supremo ya en curso, el día de mañana probablemente estaremos nombrando al Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora, en este caso para el SAMU, y en los próximos días mostraremos la opinión pública, la operatividad de este sistema en el Distrito de Comas. Premier Salomón Ernesto Jara del Águila, de Radio Santa Rosa. Mencionó al Ministro de Salud en su exposición el trabajo coordinado que van a hacer con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Y usted nos ha recordado también que a fin de mes viene el Simulacro Nacional de Sisma. En el diario El Comercio, los bomberos han manifestado su preocupante realidad. Ellos dicen que no atienden unas 25.000 emergencias por falta de equipos. ¿Su sector ha evaluado quizás alguna posibilidad de mejorar, de solucionar este problema de los bomberos para poder atender las demandas de salud y, por ejemplo, lo que viene el Simulacro Nacional de Sisma? Sí, muy agradecido por la pregunta. A partir del día miércoles en la tarde vamos a sustentar el presupuesto del 2002 y estamos considerando mejoras en el presupuesto del Cuerpo de Bomberos. Por lo tanto, creemos que estas necesidades van a poder ser satisfechas con el presupuesto que estamos planteando en el Congreso a partir del miércoles en la tarde, con la aprobación de ese presupuesto. El doctor Lerner, buenas noches, Radio Programas Manolo Torres. Quería insistir sobre el tema de Cajamarca. Usted había invitado a un diálogo aquí en Lima a las autoridades de la zona. Ellos han dicho que podría ser una reunión, pero allá en Cajamarca. En todo caso, ¿está o no confirmada la presencia de los invitados para esa reunión del 24? Sí, nosotros los hemos invitado acá. Varios de ellos ya nos han indicado que les es complicado venir para esta fecha. Estamos haciendo la evaluación el día de mañana. Sin embargo, hay otros alcaldes que se han dicho que probablemente van a estar aquí. Así que mañana definiremos la mejor forma de este diálogo. Esperamos que todos los alcaldes invitados, que son los que circundan al proyecto minero y al alcalde del gobierno regional, puedan dar, digamos, pie a que este diálogo se lleve a cabo y las mesas de trabajo se puedan continuar con su trabajo como hasta el día de hoy han estado trabajando. Tenemos mesas de trabajo en la zona de La Encañada y Celendín, que están trabajando con todos los aspectos de Llanacocha y esperamos que la mesa de trabajo que fue instalada hace 10 días atrás pueda seguir su trabajo con el aspecto del proyecto minero Comba. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.